La tarta del horno La tarta del horno Un poquito de miel al costado No pasa nada porque de este plato La vamos a sacar porque la vamos a poner En un plato bonito para que vaya a la mesa Una vez que ya hemos mojado Acá nuestra tarta del horno Y vamos a sacarlo Ahora lo voy a desmoldar Y ahora ven porque quería yo Mi molde desmoldable Entonces acá voy a tomar mi espátula Que es mi mejor amiga Y voy a Buscar por donde Entro a desmoldar mi tarta Que puede ser por acá Y la voy a poner en el plato bonito Que es este de acá blanquito Para que haya un contraste Esta mielcita que queda La voy a poner en una jarrita Que tengo por acá Y es la mielcita que voy a poner en la mesa Para si la gente quiere Ponerle una miel adicional A su torta de baclaván Entonces lo que voy a hacer ahorita Es voy a partir un pedazo Para que ustedes vean como queda Porque realmente es delicioso Y lo voy a partir acá Voy a cortar acá Siempre el primer pedazo Ustedes saben que es un poco pesadito Pero bueno Hasta acá quiero que vean como queda ¿Ven? Ustedes tienen la masita Este 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 Pensé de De melcochita De pistacho Con Pecanas Y luego viene El frangipane De almendras Entonces le ponemos Un poquito de miel Así Para que Sirva Ponemos un poquito más De pistacho Y ya tiene Su tarta ¿Ven? Tenemos la tarta Abierta Y la tarta servida ¿Con qué lo voy a maridar? Dije Con Un moscato Que tiene burbuja Y que un poco Como que El dulce Lo baja Nunca servir El moscato Que tiene que estar bien Heladito Más de la barriguita De la copa Porque si ustedes sirven mucho Como no lo van a tomar todo Esto de acá se calienta Entonces siempre El champán La cava O las burbujas Siempre servirlas A este pedacito No más No llenar la copa hasta acá Este también es otro tip Que les doy Porque es importante Y me pareció Que con esto Le iba Bastante bien Y es un moscato Medio dulcecito Pero es un moscato Para comer postre Espero que lo hagan Eso me hace recordar mucho Porque aunque ustedes no crean El mejor amigo y marido Es una persona Que viene de Turquía Y siempre he estado yo Expuesta un poco A probar estas cosas Tan ricas Y es tan deliciosa La combinación de pistachos Almendras Pieles ¿No? Toda esta cultura Tan deliciosa Que también ha venido al Perú Porque Acá tenemos también Pues el turrón de Doña Pepa Tenemos el huevo chimbo Tenemos un montón de cosas También que son bien Embebidas con miel Así que Son todas las vueltas Que da la repostería En el mundo Que siempre vienen Trayendo cosas Y nos juntan Lo único malo Que en el Perú No hay un pistacho Pero Ahora tenemos la suerte Que nos podemos importar Pero es una nuez Demasiado deliciosa Para que la dejen de probar Espero que lo hagan Anímense a hacerlo Y de verdad Es bien rico Y es una opción Bastante más fácil Que hacer un baclava Espero que lo hagan Cualquier pregunta Acá en el Facebook De Luces Secretos Estaremos felices De contestarle cualquier pregunta Y nos vemos la próxima semana Muchas gracias Gracias